Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. En el vídeo de hoy nos vamos a ir de pesca con nuestro amigo Rubén al mar de Aragón para pasar una buena jornada, esperemos, la intención, capturar siluros, alguna lucioperca y pues bueno, si estas no pican también lo dedicaremos a capturar carpas. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo y si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Buenos días amigos, el día de hoy hemos empezado con muy buenas expectativas ya que decidimos ir a un pantano que hacía tres años que no hemos estado y es un pantano que nos gusta mucho, que es el Ciban, con la mala suerte que al llegar allí estaba altísimo. Estaba altísimo, un montón de agua e imposible pescar. Hemos tenido que coger y venirnos aquí a Caspers. Entonces hoy vamos a hacer un poco de día de carfishing y un poquito de siluro, a ver si hay suerte con los peles. Y aquí para la lucioperca, el otro día enseñé la caña que tengo para el río y para el pantano, pues esta en particular es una estona, la marca Znaker, de 2,85, ¿vale? Tiene una acción de 12,49 gramos para la dulcioperca va ideal. Tiene acción semidura, ¿vale? No es tan dura como las otras, pero bueno, va perfecto. Y luego de carrete es un Michel con un hilo trenzado de un 0,18 y un bajo de fluorocarbono. He elegido un piqui, ¿vale? El señuelo, 10 gramos, tiene unos 10 centímetros, el vinilo, de 8 a 10 centímetros. Y lo he elegido este claro, pues porque está el día, como veis, para la lucioperca espectacular. Está nublado, pero el agua está clara, ¿vale? Si el agua estuviera turba hubiera elegido un vinilo un poco más vivo. Entonces lo que he hecho ha sido poner este, que es un natural, parece una simulación alburno herido con las manchas rosas y la suerte que, mira, ya hemos tenido una picada de lucioperca. Y aquí estamos, a ver si tenemos suerte y nos pica nada, y nos pica algo. Luego, pues eso, este vídeo se lo dedico a mis sobrinos los Canelitas, que es el equipo que tengo con mis sobrinicos para ir a pescar, si alguna vez nos apuntamos en algún campeonato. Aunque este vídeo va dedicado para vosotros, ¿vale, Canelitas? Para que veáis lo que hace la fiebre de la pesca, ahí tenéis a mi marido. Está lloviendo, está haciendo un frío que te mueres. Ahí está. Aquí hay que intentarlo como sea. Aquí esto es pesca extrema. Y nada, a ver si hay suerte, y ante las inclemencias del tiempo pescamos algo. Hemos sacado una lucioperca, y aquí intentarlo. ¿Qué se va a hacer? Esto parece ser una nube, pero si tenemos un poco de suerte, por ahí parece que escampa. Y a lo mejor nos viene hasta bien estas cuatro gotas. Pero bueno, pero pronto nos hemos mojado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para otro día más, con que nada, oye, buena pesca y nos vemos en las orillas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este video y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Buena pesca.